La amistad tiene un lado oscuro que permite cosas que con otras personas no se pueden tolerar como ciertos hábitos, secretos o actividades que no intentarías por mantenerte a salvo, como dispararse con un rifle para probar un chaleco o antibalas, sí, así como lo lees. El pasado lunes, Parker Ray Lynch, un joven estadounidense de 25 años, falleció tras recibir una bala de rifle en el vientre que disparó su amigo Steven Watson quien, a petición de la hora oxiso, descargó el arma para probar la efectividad del chaleco antibalas. De acuerdo con la información publicada en el periódico Arizona Republic, Ray Lynch y sus amigos se encontraban en una zona rural en el condado de Alamens, ubicado en Carolina del Norte. Tras el disparo, y ver que el chaleco no fue tan efectivo como lo esperaban, solicitaron ayuda de los servicios de emergencia al 911, luego de esto, Lynch, fue ingresado al hospital, pero murió en la cirugía. Según Daily Mail, Watson fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario y actualmente se encuentra en el centro de detención de adultos del condado de Graham. La policía recuperó el rifle, chaleco y placa de la escena. Su investigación está en curso. A través de Facebook, la hermana de Lynch, Courtney, comentó, Mi familia y yo estamos muy tristes de confirmar que Parker falleció a principios de esta semana. Tenía mucho amor para compartir y tenía muchos amigos en esta vida. Nuestra familia apreciaría cualquier palabra amable y, por supuesto, privacidad y respeto durante este difícil momento. Además de esto, se creó una página en XFundMe para ayudar a cubrir los costos del repentino funeral. En menos de 24 horas han logrado recaudar más de 5.000 de dólares. Con información de Daily Mail, Arizona Republic y de San Fotografía Especial hecha con imágenes de Daily Mail, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!